Son 80 años que empezó mi padre y mi madre acá en Santa Fe, en calle Blas Paredes, donde tenemos el súper, el primer súper que tuvimos, que primero fue una carnicería. Y la carnicería, yo recuerdo que era muy chico, por supuesto que no tengo 80 años, pero mi padre empezaron acá con eso, y se hacía, tenía la carnicería acá y se hacía el reparto a todas las casas de todos los alrededores, en un carro, con un cajón, con hielo que le traían todos los días. Así que, bueno, esa fue la primera experiencia de lo que yo me recuerdo siendo muy chico, ¿no? Y bueno, así empezó la historia, hace 80 años que mis padres se instalaron acá, y yo viví acá, y yo nací acá, y ahora tengo mi sede acá, así que, bueno, es toda una historia. ¿Qué te puedo contar de todo eso? Bueno, de la época en que por acá, por acá enfrente, donde pasaba el tranvía, que era el tranvía número 5, donde realmente había un frigorífico municipal acá muy cerca, donde se faenaban las medias res, y las llevaban hasta el mercado central, en aquel momento estaba allá en Caesan Jerónimo, donde está la plaza El Soldado hoy, y bueno, llevaban las medias res colgadas en el tranvía. Así que, bueno, todas esas cosas... Una historia, claro, una historia, digamos, tremenda, porque han pasado los tiempos, han pasado los años, pero también, Jorge, han pasado los gobiernos, ¿no? Hoy hablábamos un poco de esto, de cómo han transcurrido estos 80 años, y aún así el súper se sigue sosteniendo, en una situación económica engorrosa, quizás la actual, pero firme, con todo lo que han brindado, ¿no? Claro, yo, y si te querés que te cuente mi vida personal, bueno, yo me recibí de contador en el año 1970, y en el año 1971 pusimos el primer supermercado, o autoservicio, acá en Blas Parera, y ahí comenzó toda la historia, ¿no? Un día, recuerdo que me llaman mis padres, porque yo, lógico, estaba trabajando en un banco en ese momento, y me dicen que, bueno, que tenían que vender todo porque, bueno, estaba mi hermano, pero mi hermano tampoco quería seguir. Así que, bueno, yo tuve que dejar banco, y tuve que dejar toda mi vida como profesional, y venir a ayudarlos a mis padres, porque lógicamente tenían vendido el supermercado en ese entonces a 10 años en cuota fija, porque en aquella época no había ni dólar, ni ajuste, no había nada. Entonces, bueno, y yo conocía más o menos todo lo que podía venir, y que después vino, ¿no?, con todas las inflaciones y con todo el rodrigazo y todos los trececeros que le sacaron a la plata y todo. Y bueno, en medio de todo ese barullo, nosotros tuvimos que seguir trabajando y seguir tratando de seguir adelante con todo. Y bueno, y uno de mis primeros locales fue el de San Carlos, ¿no?, que abrimos allá en agosto del 2001. O sea que hace 22 años que estamos instalados en San Carlos con el supermercado. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Cómo pasan los años, no? Es impresionante. ¿Cómo pasan los años? Y bueno, toda esta historia, hoy llegamos a tener 10 locales acá en Santa Fe, en Santo Tomé, en San Carlos y en Esperanza también. Así que yo estoy orgulloso de poder seguir, ¿no es cierto?, de poder seguir y continuar. Ahora estoy con mis hijas, falleció mi esposa, entonces mis hijos se incorporaron a la empresa. Y bueno, y ahora estoy un poco enseñándoles a ellos para que toda esta empresa continúe. Y bueno, a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de todos los problemas que tenemos, tratamos de seguir adelante. Esta es un poco la historia que es un poco común para todos, ¿no?, que fuimos creciendo a fuerza de mucho trabajo, mucho sacrificio. y bueno, y hoy podemos, todavía estamos de pie, que eso es lo más importante. Exactamente, me hizo acordar a la canción. Todavía seguimos ahí, de pie, y bueno. Y sobre todo... Sí, sí, lógico. Y sobre todo, también digo que no es menor el dato, el haber estado tantos años, ¿no?, y ser parte de la economía regional, no solamente de una ciudad como San Carlos, sino de toda la región. El hecho de que muchas familias puedan tener un trabajo es muy importante y sin duda corona estos 80 años el tesón y el seguir invirtiendo y seguir estando en los negocios familiares también. Así que nosotros te felicitamos enormemente desde aquí. Agradecemos esta nota que nos estás dando. Y bueno, y el saludo para todos los que hoy están así en el súper. Mirá, yo creo que quiero saludar y felicitar a todo mi empleado, ¿no? Muchos, muchos de los que están ahí en San Carlos trabajando, empezando por Marina y siguiendo por los carniceros, están desde aquella época, ¿no? Desde la primera hora. Así que, bueno, a ellos les tengo que agradecer realmente porque son toda la gente que está trabajando en el súper de ahí de San Carlos. Y bueno, ellos son los que están atendiendo y los que están llevando adelante. Así que mi agradecimiento a ellos también. Como a todos mis empleados, ¿no es cierto? Yo tengo muchos empleados que tienen 40 años de antigüedad y que están conmigo. Digo, ya se me han jubilado, tengo mi contador que se me ha jubilado y que sigue trabajando acá con nosotros. Bueno, ya te digo, toda una historia de trabajo y de sacrificio. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento con todo. A pesar de todos los sacrificios y de trabajar 20 horas por día. Y bueno, y todas esas cosas. Pero hoy yo he cumplido 77 años ya. Estoy contento, estoy bien porque físicamente estoy bien. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Agradecer, ¿no? La alegría de poder cumplir todos estos años. Bien, Jorge, le agradecemos mucho. Podríamos seguir hablando muchísimo más de esta gran historia de estos 80 años. Estamos en vivo, pero te mandamos un abrazo enorme. Yo no me voy a olvidar nunca la tarde-noche que hicimos la inauguración de San Carlos. Y yo no sé si vos sos tan joven que no, pero si te acordás de aquello. Pero fue muy lindo, muy, muy lindo. Yo soy oriunda de Galvez, pero estoy conociendo la rica historia de San Carlos. Así que realmente es para felicitar. Bueno, mi saludo a Vidalini, que sé que anda, me lo permito. Y que se componga pronto. Muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de San Carlos y a todos ustedes también. Y gracias por todo lo que me están brindando a mí también. Gracias. Gracias. Gracias.